Se da la partida de la segunda del programa, queda en el último lugar el número 3, Mamá Queca. Va saliendo inmediatamente Siena Sofía a tomar la punta. Va sacando dos cuerpos de ventaja. En el segundo lugar se ubica Sassenach. Tercera pasando por fuera, La Cantera. A su costado, Maestranza. Más atrás, Turisguer, Gizmonda. De colera, Mamá Queca. Van llegando a la altura de los últimos 900 con Siena Sofía en la punta. La Cantera lleva un cuerpo de ventaja, Maestranza ha pasado al segundo lugar. A cuerpo y medio tercera quedó La Cantera. A continuación Sassenach. Más atrás, Gizmonda. Enseguida, Turisguer. De colera, Mamá Queca. Van llegando a la altura de los últimos 700. Por dentro Siena Sofía mantiene medio cuerpo. En el segundo lugar lo viene haciendo Maestranza por fuera. A tres cuerpos Sassenach, a un cuerpo La Cantera. Recta final de la segunda del programa. Apareció Maestranza por fuera. Por dentro Siena Sofía peleando. A cuatro cuerpos Sassenach. En los últimos 300. Siena Sofía por dentro, un pescuezo. Segunda Maestranza. Tercera va quedando Gizmonda. En los últimos 200. Siena Sofía, Maestranza. Maestranza, Siena Sofía continúa la pelea. En los últimos 120. Siempre Siena Sofía, medio cuerpo. Segunda Maestranza. Siena Sofía, medio cuerpo. Un pescuezo sobre Maestranza y llegaron. El tercer lugar para Gizmonda. Luego La Cantera. A continuación remata Turisguer en línea con Sassenach. De colera Mamaqueca. Gana la segunda del programa. El número uno, Siena Sofía. Con la monta del jinete, Martín Chuang. Un pescuezo sobre MDROL. MDROL.